Estamos muy contentos y muchas gracias a la cooperadora por haber hecho un sueño realidad porque esta cabina la estábamos esperando desde hace mucho tiempo, desde el año 2016 aproximadamente que se empezó a querer gestionar y bueno no se pudo en ese momento y luego con el gran esfuerzo de la cooperadora al fin pudimos tener la cabina que tanto queríamos una cabina especial, es una cabina adaptada para colocar una silla de ruedas, un paciente con silla de ruedas así que me parece muy bueno el armado y cómo se fue confeccionando, así que muy bien está ubicada pegada a la farmacia, en el último consultorio donde se realizan habitualmente no se realizaban acá las audiometrías sino que se realizaban en otro lugar del hospital pero ahora ya queda destinado a este lugar que es parte de psicopedagogía también para realizar las audiometrías completas La verdad que para los estudios es fundamental la cabina, uno trabaja más tranquilo, más seguro y sin por supuesto todo el ruido ambiente que pueda llegar a interferir que en un hospital durante la mañana es bastante el ruido que hay de fondo y que si bien uno trata como de adaptar el estudio y la audiometría y tener en cuenta este ruido que pueda molestar, se trabaja mucho más tranquilo con la cabina y más seguro de lo que uno está haciendo también El aparato había ciertas funciones que no se estaban usando porque al estar frente a frente con el paciente no tenía mucho sentido, ahora tenemos, qué sé yo, ponemos en funcionamiento el pulsador de respuesta, el micrófono, así que bueno, lo vamos a aprovechar al 100% La particularidad que tiene esta cabina es el tema de que está adaptada para la silla de rueda que son muy pocas las que tienen este beneficio así que la verdad que muy contentos, muy contentos con la nueva adquisición Gracias. 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 Gracias.